Los trabajadores del Poder Judicial siguen siendo mecidos por el Gobierno Central. Con más de 11 días de huelga indefinida, las demandas interpuestas ante el Gobierno de Ollantumala, pidiendo ser excluidos de la Ley del Servicio Civil, estas, hasta el momento son rechazadas por el Poder Ejecutivo. El sindicato denunció que hay intereses políticos. No nos han solucionado nuestros aspectos económicos, perdón, nuestros aspectos en relación a la exclusión. Este es un aspecto ya netamente político, señores. Lamentablemente hay que ser con nombre propio. Señor Humala no quiere soltar al Poder Judicial. Estamos hablando de un poder del Estado. El artículo 138 y 139 de la Constitución Política del Estado indica quién es el que administra la justicia, es el Poder Judicial. Cada día, alrededor de 200 audiencias dejan de realizarse en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Debido a esta medida, lo más preocupante es que por audiencia se deja de percibir 1.200 soles. Su dirigente, Marlene Iguaranca, detalló que la anunciada huelga de hambre no será acatada por el momento. Comprendemos nosotros la necesidad que se tiene de administrar justicia. Nosotros los trabajadores estamos dando a la sociedad que sí, el día de hoy va a seguir atendiendo los juzgados con detenido, las acciones de amparo, inclusive las señores que tienen alimentos podrán venir a cobrar sus alimentos. Asimismo, denunciaron que las diferentes bancadas del Congreso no desean firmar ni votar a favor de sus demandas para poner fin a este problema. Anunció además que en los próximos días, a nivel nacional, realizarán una marcha de los cuatro suyos judiciales. Y aprovecho, aprovecho acá el canal para convocar a los trabajadores del Poder Judicial en manera de sumamente urgente, convocarse acá al fronte del Poder Judicial los días martes y jueves, que tenemos que hacer una gran movilización. Esa movilización será a nivel nacional. Van a ser los cuatro suyos judiciales en la ciudad de Lima. Igual que hicieron acá los cuatro suyos, igual los cuatro suyos judiciales dirigiéndonos a la ciudad de Lima, dirigiéndonos al Congreso, para que nuestros pedidos sean escuchados. Son más de 1.100 trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que dejaron sus puestos de trabajo para sumarse a esta huelga indefinida convocada por el Sindicato Nacional.